buenos días feliz jueves noviembre 5 de noviembre feliz jueves pues a usted le gusta como preocupar mucho usted se preocupa por mucho pues ya pues tenemos un mensaje pues para usted pues como dice jesús pues no tengamos miedo y no preocuparnos así por nada de que él sí siempre nos cuida a veces es difícil para nosotros como seres humanos porque si vivimos en el mundo y tenemos problemas pues si nos preocupamos por los nuestros hijos o por la pareja o por cualquier cosa hasta pues realmente pues nos preocupamos tanto de que así nos pone de nervios tanto no podemos dormir o sea que siempre andamos con algo en la cabeza pues realmente pues jesús quiere que nosotros ya hagamos todo lo posible para vaciar la cabeza pues para tener realmente una paz interior o sea que nosotros no podemos solucionar nada sin tener a cristo sin tener su apoyo su ayuda de hecho nosotros no somos los salvadores del mundo hay un salón solo salvador se llama jesús entonces no vale la pena pues mucho como preocupar tanto por las cosas que realmente nos tocan en la vida más vale realmente entregar a jesús todos los días lo que tenemos adentro y dejarlo ahí con él entonces en oración hermanos no se preocupen jesús se encarga y nosotros pues ya que descansemos tenga buen día hablamos mañana adiós